a quienes nos escuchan a nivel del mundo a través de nuestro sitio web oficial www.radiocañaveral.com y también a través de la aplicación Tuning Radio en diferentes partes de la provincia y también de el austroecuatoriano nos están escuchando en señal abierta a través de la frecuencia 96.5 en los controles se encuentra el señor Miguel Vaca y en la conducción de ese espacio de información este servidor de ustedes Eduardo Valdivieso contamos con la presencia en estos instantes acá en los estudios de la radio de la abogada Janet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa del Cantón Catamayo este espacio lo hemos destinado para conversar con ella haciendo una evaluación, abordando diferentes temas en relación a su administración municipal que está ya prácticamente a pocos días de concluir así que por ello le saludo muy claramente, señora alcaldesa, bienvenida a Radio Cañaveral y bueno, ya faltando algunos días, varios días para que concluya esta administración municipal así a nivel general, qué satisfacción le deja a usted, qué evaluación se hace de todo el trabajo que se ha realizado en definitiva vamos a empezar por ahí para luego ir detallando Buenas tardes, bienvenida Muy buenas tardes, permítame extender un saludo a toda la ciudadanía del Cantón Catamayo a ustedes, gracias por siempre darnos estos espacios para poder hacer información y comunicar de las diferentes actividades que se realizan en beneficio lógicamente del municipio de Catamayo de la ciudadanía de todos los sectores incluidas las cuatro patentes Bien, hay algunos trabajos y quiero empezar por ahí para luego seguir analizando todo lo que se ha hecho durante estos cinco años ya de administración municipal tengo entendido que ya se van concluyendo algunos trabajos, algunas obras la semana anterior se realizó la inauguración del parque infantil en el sector Moradores La Cruz para el día de mañana tienen previsto en cambio ya realizar la entrega oficial y formal el asfaltado de todo el sector en los trabajos que se han realizado y que obviamente se ejecutan o que más bien se han entregado ya faltando pocos días para que termine su administración Sí, bueno, realmente como ustedes conocen la ciudadanía gracias a la voluntad de los catamayenses hace cinco años pues tuve la oportunidad de representarlos y desde esa fecha pues que iniciamos con mucho optimismo, con mucha alegría lo seguimos haciendo durante estos cinco años y así mismo como lo manifesté siempre en nuestros diferentes discursos trabajaremos hasta el último día y así lo estamos haciendo, ustedes pueden observar que continuamos culminando con las obras realmente yo creo que los catamayenses saben y conocen del trabajo de Yaner Guerrero porque no es un trabajo de cinco años, durante toda mi vida pues ha sido mi característica el trabajo y lo vamos a seguir haciendo, tenemos pues algunas obras que realmente nos lamentó mucho no poderlas inaugurar pero sin embargo pues las terminamos y las entregamos, en este caso pues entregamos en Huayquichuma 20 baterías sanitarias que están entregadas ya a cada una de las personas beneficiarias de este proyecto y que pues realmente nos llena de mucha satisfacción ya que ustedes saben que en el sector rural realmente también existen muchas necesidades y una de estas necesidades básicas justamente eran las baterías sanitarias al inicio de la administración se entregaron 30 y al final de la administración entregamos 20 baterías sanitarias que son 50 baterías sanitarias que fueron entregadas a cada una de las familias de todo el sector de Huayquichuma y es una satisfacción porque hemos cumplido también con la parte rural y así mismo pues otro ofrecimiento que fue de esta administración en Zambi justamente fue el cerramiento del cementerio, está terminado al 100%, lamentablemente no lo pudimos entregar formalmente a la ciudadanía pues en una inauguración pero está ya entregado y finalizada la obra al servicio de las personas de Zambi y también otra obra que se nos quedó el pendiente que estamos trabajando con el departamento de agua potable justamente es el trabajo de la obra de infraestructura básica de las calles que faltaban son dos calles que faltaban para culminar prácticamente el 100% de adoquinado en lo que es Zambi estas calles pues están ya trabajando en lo que es la alcantarillado sanitario, fluvial, alcantarillado y agua potable con la finalidad de que luego se coloque la carpeta asfáltica es un compromiso que tenemos con Zambi que realmente lo estamos terminando hasta el último día de nuestra gestión En otras parroquias también se ha trabajado San Pedro de la Bendita, el Tambo también Sí, bueno, queda en San Pedro de la Bendita también vamos a inaugurar el día domingo vamos a inaugurar gracias al apoyo fundamental y debo de hacerlo público de los presidentes de las juntas parroquiales, de todos, no puedo haber ninguna excepción en este caso de Huayquichuma, de Moraima Bustamante, un gran liderazgo una persona que durante estos cinco años trabajó coordinadamente con la alcaldía del Cantón Catamayo en el caso de Zambi con Sixto Loaiza también un excelente trabajo en San Pedro de la Bendita con Francisco Hidalgo con el cual pues este día domingo también y gracias al apoyo fundamental de la junta parroquial de los moradores vamos ya a entregar el adoquinado pues también de un sector importante de San Pedro de la Bendita, lo vamos a hacer a partir de las ocho de la noche el día domingo ya con los adoquines que produce nuestra adoquinera municipal la adoquinera de los catamayenses y digo nuestra porque yo soy catamayense soy una ciudadana más que estaré pues muy al pendiente que continúen con las obras con los trabajos y que se dé la continuidad de los diferentes proyectos que dejamos para la ciudadanía del Cantón Catamayo porque realmente esto es en beneficio de los catamayenses y también pues al tambo yo creo ahí se nos queda pendiente ya por finiquitar algunos temas como por ejemplo lo que es las baterías sanitarias solo falta la colocación de lo que son una puerta me parece la ventana y las baterías sanitarias que están compradas que quedan en bodega en stock para que te continúe con ese trabajo asimismo pues ya prácticamente un 90% queda terminado lo que es el comedor en la capilla alta, el comedor y baterías sanitarias y también va a un avance de un 70% de lo que es en la capilla baja lo que es la capilla ardiente con un área muy bonita que está en un avance del 50% son obras que realmente no las avanzamos al terminar pero que tendrá que la nueva administración darle la continuidad como una característica de responsabilidad para que la gente sea quien se beneficie de estas obras que lógicamente se han ejecutado por la administración directa que se ejecutaron con el apoyo también técnico de los departamentos de obras públicas, agua potable gestión ambiental, planificación, etc. yo creo que siempre ha habido una muy buena articulación de trabajo con las diferentes también direcciones departamentales con lo que son empleados trabajadores y también pues con las autoridades locales de las cuatro parroquias del Cantón Catamayo estamos en diálogo con la alcaldesa del Cantón Catamayo la abogada Yaneth Guerrero Luzuriaga acá en Radio Cañaveral en el espacio Cañaveral Noticias, Cañaveral Informativa aprovechando que estamos abordando temas de las parroquias ¿cómo está la situación de la planta de tratamiento de aguas residuales en San Pedro de la Bendita? ¿cómo queda esa situación? bueno, realmente queda el proyecto terminado al 100% recién se hizo la entrega de algunos cambios pequeños de forma no de fondo, que solicitó el Senagua pero queda un proyecto totalmente terminado listo para buscar el financiamiento que nosotros pues realmente ya lo presentamos al Banco de Desarrollo es una planta de tratamiento es todo el sistema de agua potable el tratariado sanitario, el tratariado pluvial esta planta de tratamiento tiene un costo aproximado de 1.400.000 dólares queda listo todo para que puedan continuar con la gestión necesaria ante el Banco de Desarrollo y se puede ejecutar un gran proyecto para San Pedro de la Bendita han sido casi 5 años de trabajo, de gestión junto a las autoridades locales también y yo creo pues que esta obra no se puede quedar al contrario, tiene que seguirse haciendo la gestión para que se puedan cumplir con este gran anhelo de San Pedro de la Bendita pues de tener su propia planta de tratamiento y el cambio total de un sistema de alcantarillado sanitario, pluvial, agua potable pues que es una necesidad San Pedro adolece de un líquido vital como es el agua y esto va a ayudar muchísimo yo creo también el tema de la alcantarillado pluvial y con una posa de tratamiento totalmente colapsada yo creo que aquí tienen que hacer un trabajo las nuevas autoridades locales con la autoridad pues electa para que se continúe con esta gestión que está ya un avance pues prácticamente lo único que les tocará hacer pues es la gestión ante el Banco de Desarrollo para que los recursos que fueron ofrecidos para esta obra se puedan entregar y iniciar lo más pronto posible ¿Y todos estos proyectos quedarán aquí en el municipio para que venga la nueva autoridad y pueda realizar ese trabajo? Sí, bueno, realmente quedan muchos proyectos listos para que se puedan ejecutar queda el proyecto del Palacio Municipal totalmente terminado estudios, lo que son la parte arquitectónica estudios eléctricos, hidráulicos queda listo el proyecto al 100% este proyecto concluido de lo que es el Palacio Municipal y el Centro Comercial 24 de Mayo para que se busque el financiamiento pues a través de las diferentes instituciones como el Banco de Desarrollo que es un proyecto sustentable tienen que ellos pues darle la continuidad y si Dios lo permite pues nosotros también como ciudadanos catamayes poder observar una gran obra porque es una obra emblemática que realmente Catamayo lo merece ¿Por qué no se dio la transición, alcaldesa? conocemos que la autoridad electa ha planteado o ha solicitado que se dé la transición y esta no se ha dado de lo que conocemos ¿Qué ha sucedido? Bueno, realmente se hizo el pedido por parte del alcalde electo para que se dé el tema de la transición nosotros les notificamos la semana pasada para que vengan el día de hoy a proceder ya nosotros como ustedes autoridades conocen que hemos trabajado hasta el último si se sigue atendiendo las diferentes oficinas la alcaldía se sigue atendiendo los diferentes directores siguen atendiendo lógicamente ustedes saben que es un trabajo muy largo inclusive vamos a trabajar este día sábado este día domingo para terminar con algunos trámites que se tienen que dar para que no se paralice también los trámites de la comunidad se mandó el listado se pidió perdón al nuevo alcalde el listado de las personas que quieran pues ya o van a representar en los diferentes departamentos para que tomen ya conocimiento de la información pero el día de hoy lamentablemente no llegaron está el oficio presentado la semana pasada no ha llegado no sé el motivo o la razón pero están las puertas de la institución abiertas para que puedan ellos pues también conocer las diferentes situaciones y sobre todo yo creo que es un proceso pues que realmente es voluntario si se lo quiere se lo hace así mismo también toda la información que nosotros tenemos que entregar antes de salir de la institución municipal como un requisito para la salida de nosotros como autoridades como funcionarios tenemos que dejar todo y mediante una alta recepción de toda la documentación de todos los implementos de todo el equipamiento que has dado a nuestro cargo y ese proceso pues es un proceso que se lo viene haciendo todo el tiempo nosotros vamos a entregar toda la información toda la documentación y eso porque va a llegar al aval de todo lo que quedan cuantos oficios quedan cuantos proyectos quedan toda esa información se entregará mediante el acta de recepción porque es una obligación que tienen cada uno de los funcionarios bien y pues alcaldesa si bien es cierto usted va a continuar inaugurando obras ya lo ha dicho precisamente en estos días ¿cuál será su último día laborable? bueno como ustedes conocen nosotros tenemos pues la facultad dentro de nuestra credencial está que hasta el día 14 de mayo nosotros seguimos siendo autoridades y el día 15 pues ya se posesionará a la nueva autoridad mediante un proceso legislativo que es pues la primera sesión inaugural en las cuales pues ellos ya este prácticamente asumirían las responsabilidades al frente del municipio de la ciudad usted está entonces hasta el martes 14 hasta el martes 14 correcto bien hay algunos trabajos que se han ido entregando otros que quedan pendientes por ejemplo le pregunto esta construcción de la cubierta en la escuela de los amanejos se culminó ¿cómo está esa situación? si bueno realmente nosotros cumplimos con el compromiso que fue de entregar toda la estructura armada está armada está colocada en la escuela Luis Alfredo San Diego está colocada falta lo que es la colocación del techo el duratecho que fue el compromiso por parte del ministerio de educación y también de los padres de familia lamentablemente ya no avanzamos tampoco porque no llega el material pero en cuanto llegue pues yo sé que la tendrá pues que el departamento correspondiente en este caso la dirección de obras públicas tendrá la obligación de poder continuar para culminar con esta obra fundamental e importante bien esta noche se lleva a cabo para ir tocando varios temas rápidamente y no se nos queden sueltos algunos hoy se lleva a cabo la proclamación de la madre símbolo del canto catamayo tenemos entendido alcaldesa si bueno realmente es un evento ustedes conocen nosotros tenemos la organización de las festividades hasta el día 14 en este caso y dentro de la programación está justamente la elección de la madre símbolo y el homenaje al día de la madre y la comisión en este caso está el señor licenciado Guillermo Romero encargado de lo que son estas festividades hasta el día 14 y nosotros pues lógicamente el día viernes hoy hacemos la cordial invitación para hacer un homenaje justo a todas las madres del canto catamayo y también pues la proclamación de la madre símbolo dignidad que ha recaído pues en la licenciada Grima Nesa Reynoso de Cedillo con merecidos méritos y eso ha sido una decisión del consejo municipal para que sea electa como la madre símbolo 2019 del canto catamayo el teléfono de la radio es el 2678631 para que ustedes llamen tenemos ya una llamada telefónica y también mensajes al 09999236405 a la persona que está al otro lado de la línea les saludamos cordialmente buenas tardes adelante con su participación muchas gracias muchas gracias por darme la apertura de la radio sobre los trabajos yo quisiera saber cómo quedan los estudios de la cancha múltiple para el alumbrado para poner las lámparas y eso es lo que quisiera saber además agradeciéndole por último a nuestra alcaldesa por lo que se ha dejado aquí muchas gracias bien esto es en el sector Divino Niño en la parroquia San José correcto alcaldesa por favor bueno realmente en la parroquia San José tenemos el proyecto sí queda inclusive el diseño arquitectónico para lo que será el parque infantil porque es un área donde se tomó en cuenta es un área bastante grande está el el diseño en la parte arquitectónica del parque infantil está también un perfil de proyecto de lo que es el parque de los abuelitos a cargo de la arquitecta Mayra Silva también queda esa información esa documentación para que se continúe y lógicamente pues lo que nos quedó pendiente fue la iluminación queda listo el proyecto sí queda listo el proyecto para que se se haga la contratación en este caso pues de los materiales y la colocación de las luminarias para poder iluminar y dar cumplimiento al 100% de este proyecto de la cancha ya que se construyó ya la cancha que antes era de tierra ahora es de cemento con graderío mini cubierta y también nos faltó pues lógicamente la iluminación que tendrá la nueva autoridad de darle la continuidad de Estado vamos a recibir otra comunicación permítame alcaldesa en este instante saludo a quien está al otro lado de la línea buenas tardes adelante con su participación le escuchamos buenas tardes no me identifico pero sabes yo decir por agradecer a la señora alcaldesa lo bien que lo ha hecho en todos sus cinco años de labor y de administración municipal los buenos trabajos que nos ha realizado y nos deja buenos recuerdos deseable en su vida cotidiana Dios lo bendiga y la siga protegiendo en adelante a ella y a toda su familia le agradecemos mucho 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 por todo lo hermoso que deja en el adelanto al canto catamar muchas gracias señor alcaldesa y deseándole que le poderle bien en su vida cotidiana bien gracias por el llamado bueno también otras comunicaciones 2678631 nos están pidiendo por acá el número de teléfono para poder comunicarse y precisamente de forma personal dar a conocer los mensajes y más que todo si también plantear algunas inquietudes a la primera autoridad del canto aprovechando que está acá en los estudios de la radio dice Eduardo agradezcale a la alcaldesa por los pasamanos que colocó en el sector el Carmen nos están indicando por acá a través de un mensaje 09999 2364 05 alcaldesa bueno mi agradecimiento también a toda la comunidad por el apoyo brindado por esas demostraciones de cariño de afecto y que se reflejaron realmente en las urnas son más de 6 mil 400 votos que se logró conseguir ustedes conocen que siempre los alcaldes tenemos un desgaste porque realmente no se puede llegar a todos los sectores a todos los sitios a todos los barrios porque realmente Catamayo es uno de los cantones más grandes de la provincia de Loma pero sin embargo la votación es excelente la votación significa que la gente confía en Yaner Guerrero significa que la comunidad de Catamayo reconoce el trabajo de esta administración y que siente un aprecio y un cariño especial hacia mi persona y yo creo que eso es el mejor regalo que he recibido durante estos 5 años porque siempre en todos los sectores en todos los lugares donde pudimos visitar donde pudimos llegar fuimos recibidos con mucho cariño hace poco pues tuve la oportunidad también de estar en la escuelita de Trapichillo la escuelita Mato Velle y realmente me sentí muy muy motivada al ver que el momento pues que yo llegaba a un acto que me invitaron a un concurso de oratoria realmente los niños como llegaban a abrazarme como me daban demostraciones de cariño y esos son recuerdos pues que los llevaré siempre en mi corazón y que me motivan a seguir trabajando a seguir luchando porque desde los niños se deja un recuerdo a los adultos mayores a las personas con discapacidad y a la ciudadanía en sí por el trabajo realizado fue una administración en la cual siempre enfocamos una administración que la característica fue el cariño una administración que siempre nos mantuvimos en el respeto a la ciudadanía en el respeto a los compañeros trabajadores empleados funcionarios una administración que trabajó incansablemente porque tengo que decirlo le dedicamos el 100% de nuestra vida en estos 5 años a la institución municipal trabajando de lunes a domingo no vimos feriados no vimos sábados domingos al contrario desde la casa he atendido hasta ahorita desde mi hogar he atendido a mucha gente que va en la mañana que va en la noche esperándome siempre han tenido una respuesta positiva de Janelle Guerrero no porque las elecciones pasadas tal vez no obtuvimos nuevamente la reelección nosotros dejamos abandonada la institución al contrario seguimos trabajando y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día porque esa es la responsabilidad de Janelle Guerrero es la responsabilidad que tenemos que asumir todos los alcaldes no podemos dejar abandonando la institución pues porque hemos perdido dejar de continuar con las obras no lo seguiremos haciendo como digo se ha dado la disposición seguimos exigiendo al personal más bien que lo haga con más empeño para salir por la puerta grande con la frente en alto de la institución agradecida de este cantón pues que realmente nos dio la oportunidad de representarlos durante estos cinco años y decirles pues a la ciudadanía del cantón Catamayo pues que tendrán que ellos que los líderes los presidentes barriales serán pues quienes tendrán que seguir viniendo a la institución para que se continúen con las obras no permitamos pues que se paralicen las obras sino al contrario que se continúen que se terminan los trabajos hay cosas pequeñas ya que faltan por culminar en diferentes obras que quedaron y por ello pues es mi llamado para que más bien se haga un trabajo responsable y se dé continuidad a todas las obras independientemente que queden de esta administración porque los beneficiarios pues lógicamente es la ciudadanía y también soy ciudadano también me voy a beneficiar de las obras que pueda hacer la nueva administración municipal alcaldesa una situación con el tema de casa para todos hay esta situación de que todavía no se concreta que avance tiene la misma se va a dar no se va a dar como está ese tema bueno realmente aquí yo si quiero que quede bastante claro esta administración ha gestionado si el trabajo del proyecto casa para todos nosotros tenemos ya entregado con escritura pública a Ecuador estratégico los terrenos del ejército donde se construirán las viviendas 214 viviendas tenemos firmado un convenio con Ecuador estratégico en el cual muy claramente se especifica las 214 viviendas y tenemos también un listado que ha sido también entregado al Midubi y que hemos hecho inclusive las visitas conjuntas entre el Midubi y el municipio de Catamayo para las personas que tienen el registro social menos de 34 puntos todas las personas que tienen el registro social menos de 34 puntos ellos han sido visitados en los diferentes semanas meses anteriores por parte del Midubi por parte del municipio de Catamayo porque hemos trabajado en conjunto y esas personas pues tendrán que hacer las gestiones para que no se los vaya a dejar de lado ellos tienen que pedir y exigir que se los tomen cuenta dentro de este proyecto porque este proyecto estaba destinado para 214 personas como prioridad personas con discapacidad adultos mayores y personas en extrema pobreza esas serán las personas que se tienen que beneficiar y que la ciudadanía tiene que velar para que se dé cumplimiento es un proyecto de esta administración eso sí quiero que quede claro lo que pueda hacer la otra administración pues ellos tendrán que resaltar su trabajo pero tampoco vamos a permitir que el trabajo realizado de esta administración pues quiera últimamente pues tal vez querer de esas 214 viviendas que serán construidas porque tienen que construirse ya está hecho el convenio está firmado también la escritura pública para Ecuador Estratégico tendrá que ejecutarse este proyecto tengo entendido porque yo hablé justamente con el gerente general de Ecuador Estratégico y él manifiesta que a partir del mes de junio ya comienzan las construcciones de estas viviendas que serán en terrenos que antes eran del ejército que ahora pues gracias a la gestión de esta administración gracias a la gestión de Janet Guerrero dejamos 10.5 hectáreas de terreno que están sembradas de caña y que también se van a seguir beneficiando esta administración con la cosecha de esta caña nosotros hemos recibido ya de dos cosechas y esta administración pues nueva que viene tendrá pues que darle la continuidad para que continúen pues hasta que puedan ejecutar los proyectos que ofrecieron en campaña puedan ejecutar que continúen pues con lo que es la cosecha de la caña que de alguna forma o otra son recursos que ingresan al municipio de Catamayo esa pregunta se da en base a que hay cierto rumor en la ciudadanía de Catamayo y queremos que la alcaldesa mismo confirme esta situación sobre si es así o no en el tema de que por la crisis económica la situación de las 214 casas del plan casa para todos no se estaría llevando a cabo usted nos está diciendo que si se va a dar hay un ofrecimiento del gobierno nacional este proyecto si se va a dar lo que tienen que tener un poquito de paciencia pero si Dios lo permite a partir del 20 junio ese ha sido el ofrecimiento por parte de Ecuador estratégico desde que se iniciarían ya con los trabajos nosotros hemos cumplido como municipio donar los terrenos que están avaluados en casi medio millón de dólares nosotros hemos cumplido con la demolición de las casas que estaban en ese sitio que estaban en malas condiciones y eso significa pues que la municipal hemos inclusive todo lo que son los proyectos hidráulicos todo lo que son los proyectos de alcantarilla todo está aprobado por los departamentos de agua potable en la parte arquitectónica hemos trabajado con todo lo que es el trabajo arquitectónico con todo lo que es el departamento de planificación hemos entregado todo toda la documentación se trabajó desde el departamento de planificación y debo agradecer ese trabajo porque fue un trabajo fuera de horas de trabajo horarios de sábados y domingos inclusive a partir de las 5 de la tarde se hizo un trabajo de planificación para poder nosotros brindar todas las facilidades a Ecuador estratégico para que se puedan tomar en cuenta como prioridad Catamayo y lo logramos es un trabajo no de un mes dos meses es un trabajo de más de dos años de gestión para que se haya tomado en cuenta el cantón Catamayo dentro de lo que es la planificación del proyecto Casa para Todos otro proyecto que también quisiera preguntarle a la alcaldesa sobre cómo queda en qué instancia se encuentra es este proyecto del mejoramiento de la vía que conecta al sector Los Tejares con San José y posteriormente también la vía que va pasando por la parroquia urbana antes mencionada ¿cómo está esa situación? Sí, bueno realmente ese proyecto queda terminado al 100% quedan los estudios terminados entregados al Ministerio de Obras Públicas nosotros hemos hecho ya la gestión algunos años lamentablemente por el tema económico no se ha tomado en cuenta pero el proyecto queda listo tienen que las autoridades electas pues continuar con ese proyecto porque sería una obra fundamental para Catamayo imagínense toda la vía asfaltada desde el sector Los Tejares hasta el Puente Chueco y la Gran Avenida Aloja pues totalmente asfaltada con cuatro carriles con palterres imaginémonos esa vía con luminarias con lo que son también palmas palmeras etcétera yo creo que sería pues un proyecto fundamental para San José estamos pues también esperando que ese trabajo se lo pueda continuar y que se gestione para lograr conseguir así como conseguimos esta administración muchos proyectos importantes para Catamayo así pues tendrán que gestionar las nuevas autoridades ¿no es necesario hacer un embaulado la quebrada que pasa cerca de la vía que va desde el Puente Choco a la párroca de San José? es necesario un embaulado lógicamente sino que es una obra bastante costosa pero si se puede trabajar de acuerdo a los diseños ya que son diseños y estudios que fueron ejecutados un proyecto de más de un millón de dólares si es un proyecto grande y que realmente pues sería importantísimo si lo pudieran ejecutar las nuevas autoridades bien estamos en diálogo con la alcaldesa del Cantón Catamayo la abogada Chanelle Guerrero Luzuriaga está precisamente dando a conocer el trabajo que se ha realizado lo que queda pendiente también dice buenas tardes felicitaciones a la alcaldesa por las obras que realizó en el Cantón Catamayo siempre la recordaremos y la llevaremos en nuestro corazón nos llega un mensaje al nuestro WhatsApp 099-923-6405 para que ustedes nos hagan llegar sus mensajes también con alguna inquietud que quieran plantearle a la alcaldesa del Cantón Catamayo en este caso también este día sábado es decir el día de mañana se va a realizar ya la entrega oficial de todo lo que ha sido el trabajo de asfaltado del sector los almendros alcaldesa si bueno realmente como ustedes pueden observar está terminando el 100% se decía que no vamos a hacer ese trabajo que únicamente era por campaña pero realmente nuestra característica ha sido trabajar responsablemente fue un ofrecimiento que lo hicimos lamentablemente por diferentes situaciones por temas de clima por temas inclusive de algún tipo de contratiempo con la compañía contratada etcétera pero sin embargo pues fue nuestro ofrecimiento terminar esa obra y está terminada y este día sábado lo vamos a entregar esa obra a la ciudadanía del Cantón Catamayo a los moradores del barrio Los Almentos porque realmente fue el compromiso que adquirimos como ustedes saben pues hemos hecho los esfuerzos porque no han sido los mejores años en la parte económica pero sin embargo hemos cumplido con muchas obras con muchos ofrecimientos que se hizo y que realmente tengo la satisfacción de decirlo son 11 kilómetros de asfaltados en todo el Cantón Catamayo en Trapichillo en San José de Avenida Catamayo en el sector Los Almendros en el sector La Nueva Esperanza y destaco mucho más que esos trabajos los hicimos por administración directa con el esfuerzo de nuestro equipo de trabajadores con el esfuerzo de nuestro equipo técnico con los compañeros choferes bueno yo creo que fue un trabajo ardo en la cual pues todos pusieron un gradito de arena para que se pueda hacer realidad este sueño del sector Los Almentos mire tantos años comiendo polvo dijeron y ahora ya sus calles totalmente asfaltadas el barrio está el 100% asfaltado el sector Los Almentos es el 100% de lo concluido con todo el barrio pues yo creo que esa es la satisfacción inclusive las calles que estaban con doble tratamiento les pusimos una carpeta asfáltica de 5 centímetros para complementar todo el sector Los Almentos esa es la 10 de agosto exactamente todo el sector está prácticamente con carpeta asfáltica de 5 centímetros una obra pues que durará muchos años al sector esperemos también del cuidado que le tengan que dar también los moradores porque es importante también cuidar las cosas porque son obras pues que realmente le cuesta la misma ciudadanía del Cantón Catamayo Bien y también lógicamente hay algunas situaciones que no se pudieron concluir no se pudieron concretar ¿cuál ha sido una de las de estas situaciones que no que de pronto Yanel Guerrero dice esto no lo pude hacer y de pronto se convierte en una frustración no haber podido realizarlo? Bueno realmente si hay muchos trabajos que no los avanzamos a realizar ustedes saben que el crecimiento de Catamayo ha sido en estos últimos años de una manera muy rápida es el cantón que más crece en la provincia a nivel de la provincia de Loja después de Loja es el segundo en crecimiento y esto pues realmente también aumenta las necesidades de la comunidad pero si me siento satisfecha con el trabajo como digo ustedes conocen que siempre hemos sido una administración en la cual pues los ofrecimientos los hicimos con sensatez ofrecimos lo que pudimos cumplir yo me recuerdo desde el tiempo de la administración 2014 cuando presentamos nuestra propuesta de trabajo siempre ofrecimos ofrecimos trabajar por lo que podemos hacer ofrecimos trabajar por trabajos de asfaltado lo hemos logrado ofrecimos a trabajar en agua potable lo hemos hecho en un cantarillado lo hemos hecho ofrecimos regenerar nuestro cantón y lo hemos regenerado con hermosos parques que realmente le han dado una imagen diferente a este hermoso cantón catamayo ofrecimos trabajar también en lo que son el deporte hemos construido muchas canchas deportivas hemos regenerado con graderío minicubierta minicubierta en muchos sectores ofrecimos trabajar por las personas con discapacidad lo hemos cumplido a ver por los adultos mayores por los niños realmente yo creo que hay un trabajo muy positivo para el cantón catamayo otro sector que cumplimos y que veo me han puesto también un mensaje en el sector del Carmen durante muchos años todo el tiempo los directivos las autoridades del sector solicitaban la construcción de la cubierta y sin embargo en esta administración lo hicimos cumplimos con ese sueño del sector del Carmen con la cubierta con graderíos les pusimos los pasamanos que quedó pendiente ya se puso los pasamanos también y yo creo que hemos ido cumpliendo con muchas necesidades del sector en las parroquias San Bigo Antichuma el Tambo San Pedro hemos cumplido con el apoyo lógicamente de los compañeros presidentes y miembros de las juntas parroquiales porque yo quiero aquí resaltar algo siempre hubo una muy buena afinidad con las personas a pesar que no fueron ni siquiera de nuestra tienda política pero ustedes conocen que el momento que nosotros llegamos a la institución nosotros tenemos que trabajar por toda la comunidad nosotros no podemos diferenciar de las tiendas políticas sino trabajar por todos y otra satisfacción grande también que nosotros logramos es las jubilaciones a nuestros compañeros trabajadores 38 compañeros fueron jubilados en esta administración cumplimos con un contrato colectivo nosotros llegamos y el primer día que llegamos recibimos un juicio con sentencia ejecutoriada por más de un millón de dólares y nosotros no nos pusimos a los medios de comunicación a que jajón de dólares totalmente desde el año 2018 se terminó qué satisfacción decirles compañeros cumplimos se cumplió con el tema de las jubilaciones se cumplió con el tema también del contrato colectivo se cumplió todos estos años con los sueldos al día se cumplió con un trato de respeto al personal tanto empleados trabajadores jamás hubo diferencia entre empleados y trabajadores las puertas de la oficina siempre estuvieron abiertas para todas las personas para el sindicato etcétera y eso ha sido nuestra mística de trabajo lógicamente pues eso también es importante aclarar tendrán pues y el municipio queda también con algunas deudas es lógico porque realmente no podemos tener la varita mágica para dejar el municipio toda administración ha dejado deudas todas las administraciones dejan deudas porque esto es un proceso si se adquiere materiales para las diferentes obras tendrán que irse pagando nosotros por ejemplo pagamos muchas muchas deudas que vienen de muchos años a través del banco de desarrollo y la seguimos pagando y tendrán que seguir pagando las nuevas autoridades ¿hay un estimado alcaldesa de la deuda que queda? realmente nosotros no quedan cantidad de deudas al contrario pues hemos ido pagando poco a poco lo que sí pues siempre ha sido nuestra prioridad el tema del personal hemos tratado de cumplir al personal al 100% pero realmente pues quedan deudas que tendrán que pagar al banco del estado por créditos que todavía no se acaban de pagar de las administraciones anteriores de créditos que han sido para 7 para 10 para 15 años y que tendrán que continuar trabajando y pagando así como lo hemos hecho nosotros pero realmente queda un municipio organizado planificado queda una obra importantísima que a veces no se la toma en cuenta queda actualizado el catasco urbano del cartón catamayo que significa pues que a través de este proceso se va a agilitar todo lo que son trámites en el municipio significa que mediante un proceso tecnológico va a haber una mejor atención a la comunidad al público quedan y esto es un requisito inclusive la actualización del catasco es un requisito obligatorio de todos los municipios y mire del cantón de la provincia de Loja me parece que son dos o tres municipios cumplen con esta obligatoriedad que tienen para poderse tomar en cuenta de lo que son los presupuestos y catamayo ya queda con un plan de movilidad bueno realmente yo creo que catamayo ha avanzado mucho quedan muchos trabajos realizados queda trapichillo con un sistema de agua potable 40 años esperando también ellos tener agua potable 40 años tomando agua en tubara y ahora tienen su propia planta de tratamiento de agua potable lógicamente queda un trabajo por cambio de redes tiene que ser una nueva administración cambio de redes de todo lo que es el sistema para adoptar también ya de este líquido vital a trapichillo pero lo más costoso pues está ejecutado yo creo que con unos 80 mil dólares que puedan invertir esta nueva administración ya realizarían todo lo que son los cambios de redes para el sector trapichillo y de esta forma terminar al 100% de este sistema de agua potable quiero preguntarle lo siguiente a la alcaldesa de cantón de tamayo para que la ciudadanía conozca ya no se ha referido mucho al tema de lo que voy a plantear en este momento ¿por qué no existió esa buena relación entre su autoridad entre GAD municipal y algunos medios de comunicación de la localidad ¿qué pasó ahí? ¿por qué se dio esa situación alcaldesa? bueno realmente nosotros esta situación se dio pues porque realmente nosotros tratamos de optimizar los recursos de la institución tenemos este medio de comunicación Radio Cañaveral que es una empresa pública municipal y en la cual pues podíamos nosotros dar a conocer toda la información todos los trabajos todas las metas que nosotros nos hubiéramos trazado y lo tratamos de optimizar a través de lo que es nuestra radio Radio Cañaveral y también a través de una forma pues ahorita ustedes conocen rápida y económica como son las redes sociales es una información virtual una información en la cual llega a todos especialmente ahora que es una época tecnológica y lógicamente nosotros tratamos de optimizar los recursos porque realmente pues eran recursos escasos y dentro de esa escasez de recursos pues no nos podíamos dar el lujo de gastar en recursos altos en medios de comunicación hablemos teníamos una propuesta por ejemplo de multicanal de cobros en el noticiero de 70 centavos el segundo entonces estábamos hablando de una propuesta de más de 3 mil dólares mensuales que era un costo bastante elevado teníamos pues realmente que optimizar esos recursos porque o sea esos recursos iban a servir más bien para ejecutarlos en alguna hora o invertirlos en alguna hora por ejemplo si hablamos esos 3 mil 400 dólares servían para poner una cubierta en un graderío de una cancha que está por 2 mil 2 mil 700 dólares entonces hacíamos cuenta del ahorro que le significaba al municipio y al tener nuestra propia radio municipal pues yo creo que no ameritaba que se haga contratación a otros medios de comunicación con la finalidad de hacer una optimización de dineros y estos dineros distribuirlos realmente para obras del canto ¿Hubieron comunicadores que se ensañaron contra la administración municipal? Sí, bueno yo creo que también sí si hubieron muchos realmente los medios de comunicación fueron muy duros con esta administración y no hubo ética lo debo decir públicamente no hubo ética porque inclusive fueron parte de esta administración estuvieron al frente de esta radio cañaveral y sin embargo pues tal vez no tuvieron la suficiente capacidad o preparación para poder administrar correctamente esta radio y resentidos pues se fueron a otro medio de comunicación a destruir a dañar a la persona que le tendió la mano cuando más necesitó yo creo que son valores que las personas lamentablemente mucha gente no los tiene y que a veces toca recordarles fue parte de esta administración sin embargo pues por resentimiento por rabia se dedicó a desprestigiar a esta administración a Janel Guerrero pero como digo las cosas hay que dejarlas a Dios Dios es el único ser pues que no lo podemos no es cierto engañar sino al contrario pues no sé él mismo se encargará de hacernos caer en cuenta este tipo de situaciones y igual pues yo creo que eso fue también nuestra debilidad hablemos así de que realmente tuvimos un ataque constante de estos medios de comunicación jamás se resaltó las obras ejecutadas por esta administración que están a la vista de todos que están a la vista de todos y hasta lo están disfrutando porque inclusive en el tema político en la campaña política utilizaron todas las cubiertas utilizaron todas las canchas deportivas utilizaron los parques los lugares donde esta administración ejecutó estas obras pero sin embargo se decía no hay obra no hay nada no se ha hecho nada en esta administración pero la comunidad catamayense es consciente sabe muy bien que se hicieron obras importantes como no se va a destacar la gran avenida avenida catamayo que antes pues estaba en pésimas condiciones ahora es una avenida pues totalmente regenerada con iluminación con asfalto que le da una motivación especialmente a la actividad comercial y turística del cantón catamayo bien vamos a ir cerrando ya este diálogo que hemos tenido el día de hoy con la alcaldesa del cantón catamayo y yo quiero preguntarle si dentro del ámbito político Yanet Guerrero continuará precisamente dentro de esta actividad o definitivamente ya da un paso al costado y se dedica a otras actividades que ya vamos que usted lo diga mismo alcaldesa bueno realmente nosotros tenemos algunas propuestas algunos este temas tanto en la parte política como también en la parte de la administración pública laboral dice usted laboral si tenemos algunas propuestas vamos a ver como las definimos también tengo mi negocio ustedes conocen que toda la vida he sido comerciante y tengo mi negocio pues en la cual pues si no se dan todo este tipo de situaciones volveré a mi actividad comercial tengo mi profesión también soy abogada también tengo en el campo en el campo laboral algunas algunas iniciativas que quiero quiero emprender pero si yo creo que el campo político pues tiene que continuar todos los seres humanos somos políticos no es cierto y sobre todo cuando hay un trabajo y la convicción de que se ha hecho con mucha responsabilidad pues tenemos que continuar la votación recibida en estas últimas elecciones es una votación muy positiva debo decirlo con toda toda frontalidad tuvo que tenerse pues muchos candidatos con una campaña sucia de denigración pero sin embargo la comunidad respondió como ha respondido a Janel Guerrero durante todas estas etapas de mi vida en la parte política porque fui la concejal más votada no ha llegado un concejal que me supere en votación sigo siendo la concejal más votada este fui la primera alcaldesa mujer del cantón catamayo que también es una satisfacción lo digo con mucha sencillez y humildad pero me llevo esa satisfacción de haber sido la primera alcaldesa del cantón catamayo y también tengo la satisfacción de decirles a los catamayenses que siempre trabajamos a conciencia con mucha responsabilidad con buena fe y que nuestro accionar durante estos años ha sido eso que nunca caía en la provocación a pesar que si me me daba ganas ¿no? porque como ser humano uno también tiene sentimiento tiene familia pero sin embargo hasta el último nos hemos mantenido con esa actitud con esa actitud positiva esa actitud de respeto porque catamayo se merece respeto porque los ciudadanos no tienen por qué estar escuchando en los medios de comunicación basura los catamayenses necesitan propuestas necesitan soluciones a sus diferentes problemas a sus diferentes necesidades y eso es lo que tendrá que hacer la nueva autoridad realmente creo que ha sido un trabajo muy positivo para catamayo reconocido en la provincia de Loja inclusive les comento que el reconocimiento no es solo en Catamayo es en la provincia de Loja ha tenido inclusive una muy buena oferta en el tema de la ciudad de Loja porque reconocen el trabajo de Yanet Guerrero de esta administración y son satisfacciones que uno las lleva siempre en su corazón y mi profundo agradecimiento a toda la ciudadanía del Cantón Catamayo realmente porque cuando salgo a la calle con todo el mundo me saludo con alegría con cariño me siguen recibiendo la gente en los sectores pues con mucho aprecio y eso pues no me lo quita nadie yo creo que ha sido la experiencia más grande de mi vida y que la llevaré siempre en mi corazón pues y también mi agradecimiento profundo a todos los compañeros empleados trabajadores coordinadores directores en sí a todo el personal porque hemos trabajado muy bien ha habido una muy buena armonía y sobre todo un gran respeto a todas las personas a todo este equipo de familia a toda la familia municipal tengo otra llamada telefónica les saludo superiormente la persona que está al otro lado de la línea buenas tardes adelante con su participación escuchamos gracias ...diferentes cuestiones... ...desde mi organización en este sector... ...yo quiero... ...dejarle a nuestra expresa... ...constancia en el conocimiento... ...a la señora alcaldesa... ...que a ver ya veo... ...las diferentes obras... ...que se ha podido realizar una situación... ...con ese asunto... ...de... ...el saltado de las calles... ...con ese material que... ...de todo el ciclo... ...porque en todo el caso... ...de nuestro ciclo... ...de la vela... ...de la vela... ...de la vela... ...no puedo... ...de la vela... ...con ese mismo... ...de nuestro reconocimiento... ...yo... ...que vivieron muchos años... ...se conocido... ...el final de la vida... ...que le pongo a nuestro... ...cretón... ...se conocido... ...el valor... ...que le pongo... ...y puedo ser... ...un testigo... ...de la nueva... ...de la administración... ...el pasado... ...de la nueva... ...de esta señora... ...como no estamos... ...aciendo... ...de la administración... ...pero... ...realmente... ...hacemos una... ...una... ...si ponemos... ...la... ...de las obras... ...que le han tenido... ...realizando... ...en esta administración... ...sofía testigo... ...no me avergüenzo... ...yo siempre me he hecho... ...no tengo ningún compromiso... ...hay que dar... ...a... ...hay que agradecer... ...realmente... ...la primera vez... ...en la historia... ...a una... ...mujer... ...que... 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 ...realmente... ...nosotros... ...los catalanes... ...quedamos... ...sumamente... ...el agradecimiento... ...de estos... ...cuatro años... ...algo a la voz... ...de este... ...el edificio... ...de lo nuestro... ...que... ...nos hace que... ...digamos... ...orgullosamente... ...de los muchillos... ...de los sacrificios... ...del esfuerzo... ...de la dignidad... ...estos problemas... ...de los cuatro años... ...y que realmente... ...no escasimó... ...la mayoría política... ...de los trabajos... a los enemigos inclusive de otras modelas políticas, no una constitución como en otras administraciones que soñan esta parte. Y los grandezas, de la seguridad, pensamos que los seres humanos somos constituyentes en esta situación de la vida, como solo Dios poderoso, es que tiene realmente valor de este trabajo, de este esfuerzo, que ha venido realmente. Las obras que usted lo ha hecho, que la mejor carta de presentación de la historia y el pueblo de Catamayo, que va a haber en todo caso reconocerlo. Cuando usted corrió la administración hace cuatro años, no se estaba llorizando, no se estaba aducinando que no hay dinero, antes se entraba a la administración, ya hace cinco años, antes se entraba a la guerra y estos pies se derrotados. Ahí se puede demostrar la capacidad que realmente se tiene. Una cosa es calcanear y otra cosa es poner el huevo en los de Catamayo. Bueno, señor alcaldesa, cuente con nuestra seguridad, con nuestro apoyo internacional, todos los moradores de este pertencioso barrio, como se dijo de nuestro canto Catamayo, estamos viendo que hasta el último minuto de la entrega de la administración, se están realmente entregando horas de las que se las ha realizado. Y eso porque realmente el tiempo parece que ya es muy corto, según estaban indicando los compañeros de San, Guayquichuma, por el tiempo hay otras obras, en definitiva, habría que dejarlas entregando, pero el tiempo ya no ha venido, que después nos digan estas obras, son reanjadas y toman el nombre que ellos le han dicho. Entonces, señor alcaldesa, tenga la plena seguridad, es una mujer pobre, es siempre he dicho a los líderes, los ciudadanos, los líderes, nadie con estas cualidades y con este ministro. Y una vez más, estaremos nosotros acompañándole a la entrega de las diferentes obras hasta el último minuto que ustedes tendrán que entregarles la alcaldía al señor presidente. Muchas gracias.